Esta noche es para nosotros especialísima porque nos toca un privilegio. El privilegio de ver a dos grandes artistas juntos por primera vez, uno de ellos chileno. El maestro Valentín Trujillo está al piano para acompañar a Roberto Carlos cantando El Día Tenencia. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspira. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos claros me quieren ir a? Y si es mío el amparo de tu risa debe, es como un cantar. Ella queda mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engala, se vestirá de fiesta. Con su mejor color, al viento las campanas dirán que ya eres mío. Y bocas las juntas, se contarán tu amor. La noche que engala, desde el azul del cielo, las estrellas hermosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciérnaga curiosa. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos claros me quieren ir a? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos claros me quieren ir a? Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verá que eres mío con suelo. Que verá que eres mío con suelo. Que verá que eres mío con suelo. Que verá que eres mío con suelo.